Suena los tamores de la rebelión Palante con visa mexica rey en español Como zapatista de liberación La paz y justicia en nuestra nación Con energía positiva, buena vibración A la fiesta de conciencia los invitamos Sin armas, con palabras, con educación Tenemos un anuncio para los asesinos Ya no queremos guerra, destrucción No queremos fronteras segregando el mundo El tiempo, mi raza, para revolución Luchando por nuestros derechos y nuestras demandas Nuestras demandas Techo, tierra Trabajo, libertad Independencia Democracia, nuestras demandas Nuestras demandas En todas tus revistas y periódicos En todos canales de tu televisión Todas estaciones de tu radio No vas a encontrar este movimiento Solamente para la gente que quiere el cambio Soldados zapatistas de todo el mundo Lo que defiende nuestra historia y nuestra razón Contra los ratones financieros de Babilón Los que matan para controlar el petróleo Ya no existe confianza en el gobierno Tenemos más de 500 años Luchando por nuestros derechos y nuestras demandas Nuestras demandas Techo, tierra Trabajo, libertad Independencia Democracia, nuestras demandas Nuestras demandas Luchando, las demandas Música Música